Hola, soy Alex Berezovsky de TribuDigital.com, mi queridísima Tribu Digital. Como puedes ver, después de varias semanas, de hecho algunos meses ya, de no estar en mi dojo, estoy en este momento en mi dojo, si me sigues de hace tiempo, seguramente ya habías visto este espacio en el que estoy en este momento, de hecho te quiero enseñar, seguramente ya lo habías visto, no hay nadie en este momento más que yo, mi querida Tribu Digital, todo mi equipo sigue obviamente trabajando de forma remota por todo lo que está sucediendo, sin embargo, el día de hoy justamente lanzamos la primera llamada, de hecho es la segunda llamada de coaching de Tribu Digital y por eso vine para acá para hacerla en mi dojo. Bueno, como puedes ver, no hay nadie, mi querida tribu, mi equipo está en su casa, mi equipo está trabajando de forma remota, estoy totalmente solo en mi dojo, mi querida tribu, ahí es donde escribo mis ideas, seguramente ya habías visto este lugar también. Y bueno, no sabes el gusto que me da transmitir desde aquí, ya te extrañaba aquí también, pero honestamente, me imagino que tú estás igual, he disfrutado muchísimo estar en mi casa, como te lo he dicho varias veces, parece que el planeta Tierra se detuvo, parece que el planeta Tierra tuvo una pausa, una muy merecida pausa, porque evidentemente que los humanos somos buenos en construir, en crear, en generar progreso, pero también en destruir y honestamente a este nuestro querido planeta le hacía falta este espacio de paz, este espacio de tranquilidad, he disfrutado, me imagino que igual tú, cada día, cada segundo, despertarme a mi ritual de arranque, hago ejercicio en las mañanas, leo una hora y media con una taza de café junto a mí, aprendo todos los días, después lentamente voy a mi espacio, a mi dojo que tengo en mi casa, a ser productivo, mucho más productivo que nunca, sin interrupciones, perfectamente, de hecho tengo mi cubo del tiempo que usamos en tu digital, si me sigues de hace tiempo, o eres miembro de tu digital, me imagino que ya lo tienes también, tengo uno en mi casa también, y eso me permite ser totalmente productivo, y honestamente siempre sirve cambiar los patrones, honestamente los humanos somos, estamos en patrones todo el tiempo, en rutina, muchísimas de las rutinas ni siquiera ya las cuestionamos, vivimos en piloto automático, la mayor parte del tiempo, y honestamente de repente romper el patrón, nos ayuda a todos, entonces bueno, estoy en mi dojo, mi querida tribu, para conectar contigo, el día de hoy, como sabes, vamos a hablar de cómo generar tráfico a tu página de internet, el tráfico es la sangre de cualquier negocio digital, no importa la calidad de tu producto, no importa la calidad de tu sistema de ventas, de tu producto gancho, si tú no tienes la capacidad y la habilidad, que yo diría que es la habilidad de habilidades, de generar tráfico, es como si tuvieras un restaurante, y de repente lo pones en un lugar en donde no va a pasar nadie, evidentemente de que por más que esté buena la comida, nadie va a llegar, y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo generar tráfico a tu página de internet, créeme que domino el tema, más de 10 millones de personas visitan literalmente, no estoy exagerando la cifra, de hecho más, mucho más de 10 millones de personas visitan mis diferentes páginas, diferentes industrias cada año, llevo haciendo y generando tráfico desde 2004, como sabes, entonces si hay un tema que domino es este, y el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los secretos más importantes que tienes que aprender para generar tráfico a tu página de internet. Un anuncio rápido, me da muchísimo gusto platicarte, el día de hoy, como te decía al principio, y por eso estoy aquí en mi dojo, fue la primera, la segunda sesión de coaching de Tribu Digital, lanzamos hace un par de semanas lo que le llamamos el programa de coaching de Tribu Digital, muchísima de la gente que es parte de Tribu Digital son coaches, y qué mejor para enseñarte y llevarte de la mano en todo este camino de emprendedor digital, que a través de un programa de coaching, y lo que hicimos fue lo siguiente, si tú ya eres parte de Tribu Digital, si eres miembro de Tribu Digital, seguramente sabes que consistía en un entrenamiento que se llama Tu Tribu Digital Paso a Paso, Tu Tribu Digital Paso a Paso es un curso de entre 40 y 50 horas de video, en los cuales te llevo de cero a construir un negocio vendiendo un curso digital en internet, del tema que más te apasiona, le llamamos de Tu Zona de Influencia, y te enseño cómo vender tu curso digital en internet, para que alcances nuestros dos principales valores en Tribu Digital, número uno, impacto, número dos, calidad de vida. Ahora, nos dimos cuenta, como siempre, escucho a mi audiencia, escucho a mi seguidor ideal, escucho a mi Tribu Digital, y nos dimos cuenta de que el curso es muy completo, sin embargo, dices, nena Lucy, sí, yo estuve ahí, increíble, me da mucho gusto que estuviste en la sesión, si bien es cierto que el curso es muy completo, totalmente completo, obviamente no te podía dejar solo, el curso son 40, 50 horas de video, te voy yo en esos videos llevando de la mano, sin embargo, tienes preguntas, tienes inquietudes, y quería yo darte mucho más valor, para que te lleváramos de la mano, y que no tuvieras excusas, que no hubiera pretextos, para que realmente pudieras construir tu negocio en internet, y por lo mismo, lanzamos este programa de coaching, y va a consistir en una sesión grupal, para miembros de Tribu Digital, sin ningún costo adicional para los miembros de Tribu Digital, una sesión grupal cada semana, con uno de los ocho coaches certificados de Tribu Digital, todos ellos pasaron por un proceso muy complicado, muy difícil de certificación, y créeme que dominan mi curso, y no solamente dominan mi curso, todos ellos han implementado las técnicas, hoy por ejemplo, presentó Irina, Irina no solamente domina mi curso, y sabe todas las técnicas, sino que vende ya cursos digitales en internet, entonces, Irina hoy presentó, habló de cómo hacer un producto gancho, contestó algunas preguntas en vivo, y bueno, todos los miembros, si tú ya formas parte de tu Tribu Digital paso a paso, y eres miembro de Tribu Digital, mañana vas a tener acceso permanente, a esta grabación de Irina, y cada semana, además del curso mío, vas a tener acceso a las sesiones en vivo de los coaches, y además a las grabaciones de forma permanente, y de forma ilimitada, entonces, bueno, quería platicarte eso, si todavía no formas parte de Tribu Digital, ve a tribudigital.com diagonal webinar, repito, tribudigital.com diagonal webinar, en este webinar dura como dos horas y media, créeme, vale la pena, va a cambiar tu vida, créeme, y no me van a dejar mentir, las personas que están en esta sesión, en este webinar te voy a platicar de qué se trata formar parte de Tribu Digital, pero bueno, vamos a empezar, mi queridísima tribu, vamos a hablar de un tema fundamental, tráfico, tráfico, ¿qué es tráfico? Visitantes, la gente que visita tu página en internet, técnicamente le llamamos tráfico, ahora, primero que nada, ¿por qué es importante que domines, que sepas cómo generar tráfico a una página de internet? El ejemplo que te puse al principio, te lo repito, imagínate tú, que tuvieras el mejor restaurante, que tú fueras un chef, y de repente decides abrir un restaurante de comida colombiana, o mexicana, o peruana, o chilena, o argentina, y de repente, te dedicas muchísimo tiempo a perfeccionar todos los platillos, todo el menú, perfeccionas todo lo que vas a ofrecer, y de repente, este restaurante, lo pones en una zona de la ciudad, en donde no hay absolutamente nada de tráfico, es decir, está muy bonito tu restaurante, está deliciosa tu comida, sin embargo, el restaurante está ubicado en una calle, en donde no pasa absolutamente nadie, tristemente, tu negocio va a fracasar, tu restaurante va a fracasar, porque no importa la calidad de tu producto, y no importa la calidad de tu sistema de ventas, si no está en una zona, en donde haya muchísimos prospectos, pasando todos los días, no vas a poder tener lo más importante de un negocio, la sangre de cualquier negocio, que es un flujo de prospectos, tu negocio necesita un flujo permanente, y predecible, y subrayo la palabra predecible, de prospectos, yo actualmente sé, cuántas personas diariamente, y son miles, varios miles de personas, se registran a mis diferentes productos gancho, que tengo en inglés, en español, en diferentes industrias, varios miles de personas, imagínate lo que es eso, en cuanto a formar un negocio predecible, si yo sé cuántas personas se registran diariamente, en promedio, a mis productos gancho, y sé cuántas personas, en promedio, qué porcentaje, compran mi curso digital, estoy construyendo un negocio, un negocio predecible, entonces, en una página en internet, sucede exactamente igual, que el ejemplo, del restaurante, que te acabo de poner, de nada sirve, tener el mejor curso digital, basado en tu zona de influencia, basado en tus fortalezas, que sea el mejor curso, el mejor entrenamiento, con videos, con PDFs, con audios, con absolutamente todo, de nada sirve, si de repente, inauguras tu página, anuncias a tus familiares, a tus amigos, que ya tienes tu curso digital, y de repente, primer día, te vas a Google Analytics, en donde puedes ver, todo el tráfico de tu página, y hay una sección, en donde puedes ver, en tiempo real, quién está entrando a tu página, y de repente, está en cero, y yo te podría enseñar, y de hecho, algún día, ya lo he enseñado, si vas a facebook.com, Google Analytics Digital, hay varios videos, en los que he enseñado, mi tráfico, y puedes ver, en tiempo real, y a veces, hay unas páginas, hay 500 personas, 800 personas, en al mismo tiempo, en la página, de internet, y eso es tráfico, entonces, repito, en un negocio, en internet, si tienes el mejor curso, tienes el mejor producto gancho, si no sabes, y no dominas, de lo que vamos a hablar, el día de hoy, va a ser muy difícil, que construyas, un negocio exitoso, primero, esa es la razón, segundo, el tráfico, nunca es un problema, y quiero que lo escribas, escribe, el tráfico, nunca es un problema, el problema, es que no tienes, un producto gancho, efectivo, escríbelo, porque es muy importante, yo al principio, en mi negocio, pensaba que el tráfico, era el problema, entonces escríbelo, el tráfico, nunca es un problema, el problema, es que no tienes, un producto gancho, efectivo, cuando tú, si tú ya estudiaste mi curso, tu tribu digital, paso a paso, si tú ya eres miembro, del tribu digital, seguramente sabes, que es un producto gancho, un producto gancho, no es otra cosa, más que un webinar, o un video de venta, al cual invitas a la gente, se registran, ven todo tu mensaje de venta, y al final, presentas una oferta, le llamamos la oferta, irresistible, entonces, si tú no tienes, un producto gancho, un webinar de venta, efectivo, un video de venta, efectivo, y no has invertido tiempo, en perfeccionar ese mensaje, en optimizarlo, como enseño yo en mi curso, tu tribu digital, paso a paso, va a ser imposible, que tengas tráfico, sin embargo, cuando tú ya tienes, y ya perfeccionaste, ya optimizaste, ya practicaste varias veces, porque no te va a salir a la primera, tu webinar de venta, y logras, por ejemplo, convertir, uno de cada 100 prospectos, a clientes, o dos de cada 100 prospectos, a clientes, y ya tienes un webinar, o un producto gancho, predecible, entonces, puedes tener todo el tráfico, que tú quieras, repito, si tú logras, que tu producto gancho, sea un producto gancho, efectivo, es decir, que sepas, cuánto, qué porcentaje de personas, que escuchen, o que vean tu producto gancho, va a convertirse, de un prospecto, a un cliente, ya nunca vas a tener, un problema de tráfico, vas a tener, un producto gancho efectivo, y vas a tener, todo el tráfico, que tú quieras, obviamente, pensando, que tu mercado, tu audiencia, es lo suficientemente grande, también como enseño, en mi curso, tu tribu digital, paso a paso, entonces, quería, antes de empezar, con las técnicas, quería calificar, que el tráfico, no es el problema, el problema siempre está, en el producto gancho, y el producto gancho, lo más importante es, número uno, tu oferta irresistible, que enseño en mi curso, tu tribu digital, paso a paso, y número dos, lo que le llamamos, en tribu digital, tu historia de transformación, si tú cuentas bien, tu historia de transformación, y tu oferta, es irresistible, como, si tú vas a, tribu digital.com, diagonal webinar, y ves todo mi producto gancho, te vas a dar cuenta, de que, si no compras, al final de ese webinar, honestamente, es, o porque de verdad, no tienes absolutamente, nada de dinero, en tu cuenta bancaria, o porque no eres parte, de mi mercado, hambriento, como yo le llamo, o tú, o de mi seguidor ideal, son las únicas razones, entonces, cuando tu producto gancho, está bien diseñado, y tiene todos los elementos, nunca vas a tener, un problema de tráfico, entonces, vamos a hablar de tráfico, pero para este momento, ya tienes que tener, un producto gancho, o tienes que pensar, en que tienes que hacer, un producto gancho efectivo, para poder tener, todo el tráfico que quieras, ahora, último punto, antes de empezar, generar tráfico, es la habilidad, más rentable, de todo tu negocio, repito, generar tráfico, es la habilidad, más rentable, de todo tu negocio, si tú, suponiendo que, empiezas a, crear tu curso digital, y puedes venderlo, o no puedes venderlo, pero sabes, aprendes, cómo generar tráfico, esa habilidad, la podrías vender, a cualquier negocio, imagínate cualquier negocio, en cualquier giro, dentistas, ortodoncistas, terapeutas, psicólogos, cualquier giro de negocio, si tú, dominaras, cómo enviarles, visitantes, y tráfico, a su página de internet, cuánto costaría, esa habilidad, cuánto costaría, para un dentista, que tú le dijeras, sabes que te puedo llevar, qué te parece, 3000 nuevos prospectos al mes, cuánto vale un prospecto, un cliente, para un dentista, en el tiempo de vida, de un cliente, cuánto vale un cliente, lo que le llamamos, lifetime value en inglés, o el, valor total del cliente, que vamos a hablar el día de hoy, cuánto vale, para un dentista, y si tú llegaras, y le dices, yo sé cómo generarte, visitantes, de las diferentes redes sociales, a tu página de internet, para que se conviertan, de prospectos, en clientes, imagínate cuánto vale, esa habilidad, entonces, el generar tráfico, es la habilidad, habilidades, no es diseño gráfico, no es tener una página impecable, obviamente, a mí me gusta muchísimo, el diseño gráfico, pero no es la, no es la habilidad más importante, la habilidad, de las habilidades más importantes, más rentables, es la capacidad, de generar tráfico, ahora, hay tres formas, de, tres tipos, de tráfico, en internet, número uno, tráfico, gratuito, escribe, tráfico, gratuito, ahora, qué es tráfico, gratuito, y por lo general, la mayor parte, de las personas, la mayor parte, de los emprendedores, empiezan su negocio, en internet, y empiezan por aquí, empiezan, al revés, justamente, de lo que te voy a enseñar, el día de hoy, empiezan, creyendo, que existe, el tráfico, gratuito, entonces, yo le llamo, tráfico, gratuito, entre comillas, sin embargo, te tengo malas noticias, el tráfico, gratuito, no existe, mucha gente cree, que puedes generar, tráfico orgánico, optimizar tus páginas, para los buscadores, para que cuando escribas, cómo bajar de peso, tú aparezcas, hasta arriba, en los buscadores, y de repente, te empiece a llegar, muchísimo, muchísimo tráfico, totalmente gratis, el tráfico gratuito, número uno, no existe, ¿por qué? Para tú lograr, que tu página de internet, aparezca, hasta arriba, de Yahoo, o de Google, o de cualquiera, de los principales buscadores, en internet, necesitas mucho tiempo, mucho dinero, y mucho esfuerzo, necesitas diseñar tu página, en cuanto a la estructura, de tu página, tiene que estar optimizada, no para humanos, sino para los buscadores, necesitas tener links, de otras páginas, hacia la tuya, necesitas muchísimas cosas, no estoy diciendo, que sea imposible, estoy diciendo, que no es gratis, el tráfico, eventualmente, que vas a recibir, si es gratuito, pero ya para ese momento, que lo recibas, vas a tener que haber invertido, muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y muchísimo esfuerzo, en conseguirlo, ese fue uno de mis primeros errores, cuando empecé mi negocio, en internet, en 2004, empecé, uno de los temas, que yo tenía, de mis cursos digitales, en internet, en 2004, era cómo emigrar, a otro país, me puse a optimizar mi página, según yo, lo más importante, era optimizar mi página, para aparecer hasta arriba, los buscadores, y yo pensaba, que cuando lo lograra, me iban a llover, millones, y millones, y millones, y millones, de seguidores, de prospectos potenciales, para mi negocio, de forma totalmente gratis, me puse a estudiar, lo que en inglés, se le conoce como, Search Engine Optimization, que es SEO, optimización de buscadores, y me puse, a estudiar, HTML, lo que se le llama, backlinks, que son links, de otras páginas, de autoridad, hacia la tuya, me puse a estructurar, muy bien mi página, a ver, a contar, cuántas veces, las palabras clave, o las frases clave, aparecían en todos mis artículos, es decir, dejé de pensar, en los humanos, y empecé a pensar, en los robots, repito, porque es muy importante, para optimizar mi página, para obtener, tráfico gratuito, entre comillas, dejé de pensar, en optimizar, mi contenido, en mis artículos, dejé de pensar, en los humanos, y me puse a pensar, solamente, en los algoritmos, en los robots, que iban a llegar, a analizar mis artículos, y en vez de ver la calidad, iba a contar, cuántas veces, se repite, immigration, how to immigrate, to another country, o cómo emigrar a otro país, que es justamente, lo que yo quería posicionar, en vez de ver, si la calidad, realmente, estaba transformando vidas, tocando corazones, como lo estamos haciendo, en este momento contigo, moviendo gente, solamente, me dedicaba, a optimizar, mis páginas, para que, aparecieran hasta arriba, en los buscadores, te platico, que si lo logré, después de meses, y meses, y meses, de optimizar, mis artículos, optimizar la estructura, pedir links, de otras páginas, llegué a estar, en número dos, estaba el gobierno, de ese país, al que yo estaba haciendo, un libro, para emigrar a ese país, estaba la página del gobierno, en número uno, y en número dos, estaba mi libro, electrónico, mi curso digital, de cómo emigrar, a ese país, de millones de resultados, logré, que mi página, estuviera en número dos, sin embargo, la mala noticia, es de que no me llovieron, como yo pensaba, millones, y millones, y millones, y millones, y millones de visitantes, y de prospectos, obviamente, se aumentó un poco, mi tráfico, sin embargo, me di cuenta, que había optimizado, mi página, después de varios meses, para una palabra, para una frase, que era, emigrar a ese país, y ya, pero hay tantas frases, diferentes, para las cuales, no optimicé mi página, que el tráfico, era muy poco, problema número uno, fue ese, problema número dos, fue un tráfico, que no pude controlar, porque en el momento, que los buscadores, cambiaron su algoritmo, se me vino abajo, ese tráfico, y en vez de estar en número dos, estaba en la página 300, y en ese momento, se terminó, mi tráfico, entonces, ahora, cómo es el tráfico, gratuito, actualmente, en 2020, porque yo empecé en 2004, en ese momento, el tráfico gratuito, más importante, era el de los buscadores, sin embargo, en este momento, el tráfico gratuito, y en donde veo que, los emprendedores, cometen el mismo error, que yo cometí en 2004, lo cometen actualmente, es en las redes sociales, es decir, tú, estás empezando como coach, o estás empezando como emprendedor, quieres vender tu curso digital, y empiezas, abres una página en Facebook, abres una página en Instagram, o abres un canal en YouTube, empiezas a publicar contenido, y crees, que tu contenido, de forma natural, y de forma orgánica, va a llegar a cientos de miles, o a millones de personas, no digo, que no se pueda, hay personas que se pueden, a jugar un videojuego, y no hacen otra cosa, más que jugar un videojuego, y narrarlo de forma divertida, y tienen, millones, y millones, y millones, y millones, y millones de seguidores, no digo que no se pueda, sin pagar publicidad, si, yo no digo que no se pueda, generar tráfico, y generar visitantes, pero yo creo que es más fácil, irte a comprar un boleto, de lotería, y ganarte la lotería, que tener un canal de YouTube, y solamente, publicando videos, y publicando contenido, sin pagar absolutamente nada, generar tráfico masivo, a tu página de internet, entonces, perdón por decirte la mala noticia, pero, no es el método más efectivo, si tu publicas videos gratis, en Instagram, en YouTube, en Facebook, etc, sirve para otra cosa, pero no para generar tráfico, esto que estoy haciendo, en este momento, no es para generar tráfico, a mi página de internet, y mi página de internet, Tribu Digital, recibe, varias decenas, de miles, de visitantes diarios, no estoy exagerando, TribuDigital.com, recibe, varias decenas, de miles, de visitantes, todos los días, todos los días, de diferentes países, de Perú, de Argentina, de México, de Estados Unidos, del mercado latino, de Estados Unidos, y no viene de este formato, no viene por yo, estar comunicándome contigo, esto lo hago por posicionamiento, esto lo hago por marca, por ayudarte, esto lo hago por otras razones, como te explico en mi curso, tu Tribu Digital paso a paso, pero no es una forma de generación de tráfico, entonces, tráfico gratuito, número uno, no es gratuito, número dos, es impredecible, es poco controlable, que es lo más importante, nunca lo vas a poder controlar, porque si cambian totalmente los algoritmos, en ese momento, te quedaste sin tráfico, y tristemente, la mayor parte de las personas, empiezan por ahí, empiezan con el tráfico gratuito, el número uno, tráfico gratuito, y no es que sea, no es que sea malo, pero no hay que empezar por ahí, si estás arrancando, no empieces, por el tráfico gratuito, tipo de tráfico, número dos, tráfico prestado, tráfico prestado, ¿qué es el tráfico prestado? es el tráfico que alguien más tiene, y te lo presta, es decir, no le pagas absolutamente nada, por su tráfico, hasta que generes una venta, se le llama, programa de afiliados, en palabras de, mercadólogo por internet, o de persona, de emprendedor digital, es un programa de afiliados, es decir, en vez de tú, generar tráfico gratuito, hay personas que si dominan, y que si saben, generar tráfico gratuito, que tienen tal vez millones de seguidores, o que tal vez compraron ese tráfico, y ya tienen una base de datos, o tienen una audiencia, y de repente tú vas, y les dices, te invito a mi programa de afiliados, tengo un curso de cómo bajar de peso, o tengo un curso de, de kundalini yoga, o tengo un curso de cualquier tema, y de repente les dices, te ofrezco un 75% de comisión, y parece mucho, pero yo en mis cursos, muchas veces ofrezco entre 50 y 75% de comisión, ¿por qué? porque es un curso digital, no te cuesta absolutamente nada dar, es mejor dar 75% o 50% de comisión, porque son ventas, para las cuales, el tráfico es gratis, es decir, cuando te mandan tráfico, no pagas nada, solamente pagas tráfico, pagas el tráfico, cuando les das una comisión, a cambio de una venta, ahora, existen plataformas, por ejemplo, si vas a Clickbank, Click, C-L-I-C-K-B-A-N-K, Clickbank.com, que de hecho ahí, ganamos el primer lugar, el primer lanzamiento del mercado hispano, hace algunos años en esa red, y ahí puedes tú, subir tu producto, y va a haber afiliados, que promuevan tu producto, en ese caso, entonces, es mejor, que el tráfico gratuito, para empezar, porque, es más rápido, de alguna forma, empiezas tú, a construir, tus relaciones, de afiliados, gente que tiene, en tu industria, bases de datos, etcétera, sin embargo, y siempre hay un sin embargo, no es la mejor forma, de empezar, porque si tú, estás empezando, y nadie te conoce, si nadie conoce, tu curso digital, si es tu primer producto gancho, y no sabes cuánto convierte, vas a llegar con un afiliado, de buena calidad, alguien que tenga una base de datos, de 50 mil personas, o 100 mil personas, o 300 mil personas, y le dices, tengo un curso digital, lo quiero vender, en tu base de datos, y te va a decir, ok, cuánto, qué porcentaje convierte, tu webinar, tu producto gancho, y si no sabes, si no sabes en promedio, cuánto lo vas a poder pagar, cuál es la tasa de conversión, de tu producto gancho, número uno, no te van a promover, y número dos, solamente estás quemando las naves, estás quemando opciones, que podrías utilizar después, por eso, al igual que el tráfico gratuito, no es que no lo uses, es que, no es la mejor forma, para empezar, yo actualmente lo uso, tengo muchísimos afiliados, en mi negocio en inglés, tenemos muchos afiliados, que nos apoyan, de hecho, una gran parte de nuestra base de datos, y es de varios cientos de miles de personas en inglés, está construida con tráfico de afiliados, pero no es, no es, no es al tipo de tráfico que le pongo mayor prioridad, ni es el tipo de tráfico, por ejemplo, cuando empecé tribu digital, que no fue evidentemente mi primer negocio, ya llevaba varios en internet, mi primer paso no fue un programa de afiliados, mi primer paso tampoco fue generar tráfico gratuito, no me puse a publicar videos, a ver si alguien me hacía caso y me escuchaba, mi primer paso fue justamente el tercer tipo de tráfico, que te voy a explicar en este momento, es un negocio sin riesgo, todo el riesgo no lo tienes tú en tus hombros, lo tiene el afiliado, porque te está mandando tráfico sin ningún costo, sin embargo no tienes el control, y en un negocio el control es fundamental, ¿por qué? porque si algo le sucede a ese afiliado, imagínate tú que de repente construyes un negocio con 40 super afiliados, tienes 40 afiliados que son los mejores de la industria, y de repente sucede algo, como ya me ha pasado varias veces, he vivido la crisis del 2008 con mi negocio en internet, actualmente la del 2020, que hay una crisis económica, el 95% de mis clientes están en Estados Unidos, y treinta y tantos millones de personas se quedaron sin empleo, entonces cuando pasa todo esto y de repente baja la marea, cuando baja la marea y de repente la mayor parte de los afiliados desaparecen, si mi negocio dependiera del tráfico de afiliados, mi negocio también desaparecería, espero que hayas logrado entender lo que acabo de decir, repito, he pasado en el negocio digital varias crisis económicas, 2008 y en este momento 2020, en ese momento baja la marea, es decir, la economía se va para abajo, y si de repente en ese bajar la marea, todos los afiliados, como sucede, siempre sucede, sucedió en 2008 y está sucediendo otra vez en 2020, si mi negocio solamente dependiera del tráfico de afiliados, como ellos bajan, baja la marea, baja mi negocio también, y por eso no lo recomiendo, si lo recomiendo, pero no como única fuente de tráfico, y no como la primera fuente de tráfico, entonces eso nos lleva, mi querida tribu digital, al tercer tipo de tráfico, y ese tráfico, le llamamos en tribu digital, el tráfico pagado, escríbelo, tráfico pagado, te digo que lo escribas, tráfico pagado, tráfico pagado, tráfico pagado, escríbelo por todos lados, en tu computadora, en tu casa, en tu libreta de vida, como lo usamos en tribu digital, tienes que dominar, el tráfico pagado, cuando tú dominas el tráfico pagado, tú controlas tu negocio, si baja la marea, de hecho hasta bajan los costos publicitarios, en este momento 2020, cuando la mayor parte de los negocios están sufriendo, mi negocio va mejor que nunca, ¿por qué? porque los costos publicitarios bajaron, y de repente baja la marea, los negocios empiezan a titubear, a tambalear el publicitario, que es lo que sucede con las personas, que si podemos continuar, podemos comprar más atención, podemos comprar más audiencia, podemos comprar más tráfico, justamente eso sucede, entonces, ¿qué es el tráfico pagado? es simple y sencillamente, publicidad pagada, si tú vas a facebook.com, hay una opción para publicidad, si tú vas a google.com, hay una opción para publicidad, se llama google adwords, y son las más grandes, de hecho las dos, creo que el 70 o 80% del tráfico, es facebook, y es instagram, y google no solamente es google, es google, todos sus socios, que son muchísimos socios, además es youtube, y tienes toda una gran cantidad, de tráfico potencial, entonces, tráfico pagado, ¿cuál es la ventaja? que es inmediato, y es totalmente predecible, si tú tienes un producto gancho, que convierte, es decir, que convierte, un porcentaje predecible, de prospectos a clientes, lo único que tienes que hacer, es, sacas tu tarjeta de crédito, sacas tu tarjeta de crédito, la pones, en una plataforma, como facebook, o como google, en este caso, y le dices, quiero gastar, tanta cantidad de tráfico, por ejemplo, 100 dólares, o 200 dólares, o 1000 dólares, o 3000 dólares, o 5000 dólares, en tráfico diario, y en ese momento, empiezan a enviarte, 10 minutos después, de que tienes tu anuncio, miles, o cientos de miles, de visitantes, todos los días, y no estoy exagerando, entonces, es inmediato, es controlable, tú determinas, a dónde va, y actualmente, la mejor parte, que no existía, en 2004, actualmente, la mayor ventaja, del tráfico pagado, es, lo altamente calificado, que son los prospectos, los algoritmos, sobre todo, en las redes sociales, son impresionantes, si tú estás conectando bien, con el mensaje, que estoy dando en este momento, es porque, cuando viste mi primer webinar, cuando supiste de mí, la primera vez, el algoritmo, de Facebook, o de Google, en este caso, no sé cómo me encontraste, hizo bien su tarea, hizo bien su trabajo, encontró un perfil de persona, que fuera a conectar, con este mensaje, y por eso, la probabilidad, de que haya esta conexión, es mucho más alta, eso no existía, en 2004, número uno, no había redes sociales, y número dos, solamente existía, en este momento, el marketing de intención, y no de interrupción, el marketing de intención, es cuando alguien va, a un buscador, y dice, quiero bajar de peso, y se encuentra en tu curso, y de alguna forma, bajan de peso, con tu curso, era lo único que existía, en ese momento, 2020, ya no es así, están todas las redes sociales, y están cada vez más, surgen nuevas redes sociales, y en ese momento, lo más importante, de las redes sociales, es de que, ya no es una intención, de búsqueda, lo que le da a ese buscador, toda la información, para que tú puedas anunciarte, sino que son los intereses, tú, cuando haces like, en Tribu Digital, por ejemplo, cuando pones el corazón, y cuando vas a otras páginas, y haces like, o dices que me gusta, que no me gusta, todas las expresiones, que te permiten las plataformas, utilizar, no creas que son solamente, para que yo me sienta muy contento, cada vez que ponen los corazones, que veo volando en la pantalla, no es para eso, obviamente es, para que la red social, en este caso Facebook, se dé cuenta, de que te gusta, cuando tú le dices, a la red social, que te gusta, evidentemente, que las personas, que nos anunciamos, en esas redes sociales, yo puedo decir, que solamente le aparezca, este anuncio, a personas que les gusta, por ejemplo, Tony Robbins, que es un, es un, orador como sabes, de superación personal, en Estados Unidos, muy famoso, Deepak Chopra, un escritor, no sé, Eckhart Tolle, el autor de Power of Now, gente que sea emprendedora, es decir, con todos estos algoritmos, que existen actualmente, se puede hacer una radiografía, de cada quien, yo te diría que, esos algoritmos, te conocen mejor, que tu esposo, o te conocen mejor, que tu esposa, es triste, pero es cierto, conocen exactamente, todo tu comportamiento, en donde estás, a donde vas, y finalmente, será mucho, en contra de nuestra privacidad, mucha gente se queja de esto, pero, yo honestamente, prefiero, que si me sale un anuncio, prefiero que sea un anuncio, de mercadotecnia, o un anuncio, de superación personal, o un anuncio de viajes, que me gusta mucho viajar, a que me salga un anuncio, de un vestido, de una, de novia, por ejemplo, que sea un anuncio, que solamente me está interrumpiendo, algo que ni me interesa, y que es un presupuesto publicitario, totalmente desperdiciado, para la persona, que lo está anunciando, entonces, todos esos algoritmos, evidentemente, que hacen mucho más fino, el, una campaña publicitaria, nunca, créeme, llevo, desde 2004, en esto, nunca, había existido, un cerebro digital, tan impresionante, como actualmente, en todas estas plataformas, tú puedes anunciar, un producto, un curso digital, tu producto gancho, y poner todos los intereses, de personas que necesitas, y el algoritmo, el robot digital, empieza a buscar gente similar, y con todo, y va midiendo, y va aprendiendo, no solamente, no solamente, es, es, es limitado, va aprendiendo el robot, de repente, lanzas tu campaña, y el robot va aprendiendo, va midiendo, va viendo a quien conecta, con quien conectas, y con quien no conectas, y con quien conectas, te empieza a buscar más gente similar, a la gente con la que estás conectando, es decir, lo lanzas a un, a un sistema inteligente, es como, es como si fueras a pescar, imagínate, vas a pescar, y de repente, tienes tu caña, tienes tu carnada, y echas tú, como era antes, de repente, llegas, y empiezas a pescar, con la carnada, que según tú, piensas que le va a gustar el pescado, y de repente, pescas, y te esperas, imagínate, que existiera, un lago inteligente, repito, imagínate, por un momento, que existiera, un lago, inteligente, en donde tú pudieras ir a pescar, ya no sería justo, para tus competidores, si tú vendieras pescado, imagínate, por un momento, que de repente, llegaras con tu caña, y de repente, echas la carnada, y de repente, al caer la carnada, el lago empieza, a mover la carnada, hacia la parte del lago, en donde la probabilidad, de que el pescado, que le gusta a esa carnada, es mucho más alta, imagínate, lo que sería eso, para tu negocio, de venta de pescado, piénsalo, por un momento, esta analogía, de verdad, refleja, y proyecta, lo que estamos viviendo, actualmente, con las plataformas, que existen, en este momento, para comprar tráfico, en internet, ya no es, ya no es, lanzar tu curso, y esperar, y esperar, a que funcione, es lanzar tu curso, darle un cierto indicador, a la plataforma, y de repente, así como este lago inteligente, este, este robot, y este algoritmo, empieza a buscarte gente, que de alguna forma, conecte más, con tu mensaje, entonces, toda la gente, que se queja del progreso, y toda la gente, que se queja, de que nos están invadiendo, y la privacidad, etcétera, piensa en abundancia, yo te invito, a que pienses en la oportunidad, pienses en lo positivo, piensa en la abundancia, la gente que se queja, piensa en escasez, piensa que lo están atacando, piensa desde el miedo, no piensa, desde el amor, y la compasión, como te he dicho varias veces, hay dos formas de operar, una es desde el miedo, y otra es, desde el amor y la compasión, si operas desde el miedo, el progreso es una amenaza, si operas desde el miedo, todo ese tipo de avances, y algoritmos, como son desconocidos, y no entiendes nada, de lo que está pasando, es mejor criticarlos, que aprovecharlos, si operas desde el amor y compasión, y dices, tengo un producto gancho, y un curso digital, que va a transformar, la vida de las personas, mi curso digital, va a transformar, la vida de la gente, obviamente, si esa es mi postura, y estoy partiendo desde el amor, y la compasión, y ese es mi enfoque, evidentemente, que este lago inteligente, o este algoritmo inteligente, me va a ayudar, y es un aliado, no es un enemigo, entonces, si algo te puedo transmitir, el día de hoy, mi queridísima tribu digital, es, el progreso, es tu aliado, y en marketing digital, el progreso, es estos, estos algoritmos, que existen, para encontrar, a tu cliente ideal, y esto, sucede, en el tráfico pagado, que es este tercer tipo, de tráfico, en donde tú, inviertes, en una campaña publicitaria, consigues prospectos, para tu producto gancho, y tu objetivo después, obviamente, es convertirlos, en clientes, pero mi querida tribu, espero que entiendas, la dimensión, la importancia, que tiene, lo que acabo de compartir contigo, el día de hoy, créeme, que he estudiado, todo tipo de sistemas, de tráfico, todo tipo de mecanismos, y no hay mejor, número uno, tipo de tráfico, y no hay mejor, momento histórico, por lo menos, hasta este momento, me imagino, que en 2003, perdón, 2023, 2028, 2030, esto va a funcionar, de una forma, todavía mucho mejor, pero créeme, que en toda la historia, no había habido algo, como lo que estamos viviendo, en este momento, construye, tu negocio, con este aliado, no lo veas como una amenaza, velo como una oportunidad, y bueno, mi querida tribu, quería compartir contigo, esos tres, estos tres tipos, de tráfico, digital, si tú ya, estás tomando mi entrenamiento, si tú ya formas parte, y eres miembro del tribu digital, tenemos todo, como sabes, en el módulo 3, hay todo una clase, bueno, varias clases, todo un módulo, de tráfico, se llama, principios fundamentales, de tráfico digital, en donde hablamos, obviamente, a profundidad de esto, y hablamos también, de los números, es decir, necesitas principios matemáticos, para comprar tráfico, recuerda que, para cualquier negocio, necesitas dominar, la psicología, y las matemáticas, repito, para cualquier negocio, necesitas dominar dos cosas, psicología, y matemáticas, si eres muy bueno, en psicología, y eres muy bueno, en persuasión, y eres muy bueno, en influencia, pero no sabes, cuáles son los dos números, más importantes, de cualquier negocio digital, y cómo comprar tráfico, con esos números, va a ser muy difícil, que tengas éxito, y si sabes, solamente de matemáticas, y no sabes de psicología, por más de que calcules bien, tus campañas, si no tienes un producto gancho, que de alguna forma, seduzca a la gente, y que convierta prospectos, en clientes, también va a ser muy difícil, entonces, si ya, si ya eres miembro de tribu digital, te recomiendo, que estudies a profundidad, esa clase, si es que ya llegaste ahí, que es principios fundamentales, de tráfico digital, y sobre todo, la parte de principios matemáticos, del tráfico digital, si tú todavía no eres miembro, de tribu digital, como les dije al principio, te recomiendo, que vayas a, tribudigital.com, diagonal, diagonal webinar, repito, tribudigital.com, diagonal webinar, es un webinar, que dura dos horas y media, va a cambiar tu vida, si, va a cambiar tu vida, créeme, sobre todo, si tomas acción, en ese webinar, se implementa rápidamente, va a transformar totalmente tu vida, va a ser uno de esos cinco momentos, que transforman tu vida, para siempre, y te pido que lo agendes, es decir, regístrate, tribudigital.com, diagonal webinar, agenda, dos horas y media, es lo que dura, vale la pena, en este momento, no hay mucho que hacer, en tu casa, de todos modos, entonces, agéndalo, y hoy más que nunca, vale la pena, porque, lo que te dije al principio, no solamente vas a tener acceso al curso, vas a tener también, el acompañamiento, te van a acompañar, ocho coaches certificados, de tribudigital, vas a tener acceso, cada semana, una llamada, una sesión grupal, en vivo, con cada uno de esos coaches, y te van a ir acompañando, te van a ir llevando de la mano, ser emprendedor, mi querida tribudigital, es, como aventarte, al vacío, y luego, en el camino, cuando vas cayendo, vas construyendo, tus paracaídas, esto no lo dije yo, lo dijo el fundador de LinkedIn, pero, el objetivo, de los coaches, del programa de coaching, de tribudigital, al cual vas a tener acceso, es que, esta caída, en vez de que tú, como emprendedor, empieces tú, solo a construir, tu paracaídas, en lo que vas cayendo, antes de llegar al suelo, es de que, todos nuestros coaches certificados, te pueden ir ayudando, a lo largo de esta caída, de este vuelo, de este camino, y te pueden ir, de alguna forma, clarificando, cuál es el mejor camino, y cuál es el mejor método, y cuál es la mejor forma, para, construir tu negocio, vendiendo, tu curso digital, a través del internet, tranquilo, tranquila, no hay prisa, estás construyendo, tu legado, digital, estás construyendo, lo que vas a dejar, cuando ya no estés, en este planeta, y, tus cursos, lo sigan viendo personas, en 300 años, y no estoy exagerando, porque ya lo digital, quedó, llegó, y se va a quedar, estás construyendo, tu legado digital, con calma, con calma, es tu proyecto, más importante, es tu proyecto de vida, entonces, no importa, en qué módulo estés, llévatela con calma, y bueno, mi querida tribu, como siempre, no sabes qué gusto, me da conectar contigo, y bueno, estuvimos ya, en mi dojo, vamos a ver un poco, de la vista, para despedirme, mi querida tribu, como te decía, no hay nadie, mi equipo está, en su casa, no hay nadie, más que yo, en este momento, vamos a salir aquí, a la terraza, para que veas un poco, de la vista al mar, y bueno, una paz, increíble, si de por sí, es pacífico, este lugar, sin gente, es todavía mucho más pacífico, te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto, mi queridísima tribu digital, mi nombre es, Alex Berezovsky, y a chino, ¿veo entre yo, Gracias por ver el video.